Hola, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de qué evolución hemos visto en toda la parte de influencer marketing. Desde Infinity ya no creemos tanto en el influencer en sí, sino que apostamos más por los creadores de contenido. Y os queremos explicar un poco de qué forma estamos trabajando todo este concepto y de qué forma involucramos a todos los equipos dentro de la agencia. ¿Y por qué esto es importante? En primer lugar, porque nosotros tenemos unas reglas, tres reglas de oro. ¿Y cómo establecemos esas reglas de oro? Lo primero siempre a la hora de trabajar una campaña de influencer marketing o de creadores de contenido, lo que hacemos es involucrar a cada uno de los task points dentro de Infinity Media. Como veis, aquí hemos dejado una rueda donde nosotros partimos de una idea creativa que sea bastante potente y la cual lo que hacemos es involucrar al equipo digital, al equipo de televisión o a otros equipos como puede ser radio, exterior, etc. Partimos de una idea creativa que sea potente para poder luego desarrollar toda la estrategia. Por eso no nos gusta contar con un influencer simple que solo cuente un producto, sino que vamos un poco más allá. Y el tercer punto es que adaptamos todos los mensajes que transmitimos a cualquier tipo de medio. Es decir, no comunicamos de la misma forma en una plataforma como puede ser televisión o en una plataforma como puede ser digital. ¿Y por qué os contamos todo esto? Todo esto parte de una estrategia que estamos estableciendo dentro de la parte de Inbound Marketing, de VR digital, donde estamos haciendo que todos los equipos en una agencia de medios, como pueden ser más off o más on, pero dedicados a digital, tengamos una trascendencia más allá de solo aportar el valor de los influencers, sino que nos involucramos tanto en la idea creativa como en toda la parte de desarrollo estratégico. Entonces, tenemos cuatro puntos básicos a la hora de hacer una campaña con influencer marketing. El primer punto es el entretenimiento. Está claro que después de la pandemia y con todo lo que hemos pasado, las redes sociales han evolucionado, como bien sabéis. Instagram en un principio era una plataforma más dedicada a fotografía, más dedicada a contenidos más fotográficos. ¿Y qué ha pasado? Que se ha reinventado, por decirlo de una forma. Ha apostado más por los contenidos en vídeo. Y esto es algo claro y que el consumidor lo ha visto. ¿Por qué? Porque busca una forma de entretener al usuario más allá de una simple foto. Buscar un contenido que sea más accionable, buscar un contenido que sea más digital, buscar un contenido que realmente le entretenga. Que esos 10 segundos, o lo que dicen nuestros compañeros de ViaLion, que son 3 segundos para impactar al usuario, realmente se noten. Realmente impactemos con esos 3 segundos con un vídeo que sea notorio, un vídeo que interese, un vídeo orgánico, y en el cual sí que juguemos con el producto, pero en una forma más trascendente, una forma más orgánica. En segundo lugar, contamos con toda la parte de inmediatez. ¿Y por qué la parte de inmediatez? Porque somos muy inmediatos, ¿no? O sea, queremos un producto, lo compramos, nos metemos en Amazon, por ejemplo, le damos clic, y vamos básicamente con todo así a matacaballo, ¿no? Rápido y corriendo, de buscar qué tipo de contenidos queremos, qué tipo de influencers seguimos, qué productos o qué marcas están involucrados con nuestra forma de ser, etc. De ahí todo el tema de la inmediatez. El tercer punto, ¿cuál sería? Sería la cercanía. ¿Por qué utilizamos a influencers o a creadores de contenido? Les utilizamos porque son mucho más cercanos que las marcas. Estábamos acostumbrados antes en redes sociales, y sobre todo en medios off, a contar con marcas que simplemente transmitían un mensaje de forma bidireccional y el usuario no era capaz de contestarle, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, sabéis que esto ha cambiado, ¿no? Y lo que propone un influencer es que sea una comunicación más omnicanal, más omnidireccional. De forma que yo tengo una consulta, se la consulta el influencer y el influencer me pueda responder. De eso se trata. Al final se trata de crear comunidades. Por eso también apostamos por todo el mundo microinfluencer y por eso creemos que lo importante aquí está la estrategia y las personas que generan esa estrategia. Y por último, sabéis que el 92% de las personas dicen que hacen alguna acción referente cuando ven un contenido en redes sociales. O sea, si yo veo un contenido que me interesa, bien me voy a Google, a otro buscador, a otra plataforma y veo más sobre el producto. De eso se trata, de involucrar tanto al producto de forma que podamos saber más información y que el influencer en sí nos aporte esa dosis más de objetividad, esa dosis más de percepción de su percepción propia, donde podamos saber más sobre el producto. Y aquí os hemos puesto un ejemplo de, bueno, no sé si conocéis la plataforma de audiolibros Storytel. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? ¿Alguno es usuario? ¿Sí? ¿Y qué tal? Bueno, los que no lo conocéis, gracias, eh. Los que no lo conocéis, os cuento un poco. Storytel es una plataforma de audiolibros que llevamos en la agencia y lo que nos propuso, ellos van muy por lanzamiento de audiolibros, ¿no? Entonces, el año pasado, a finales de 2021, lanzamos, bueno, lanzaron un libro de Camila Backe, ¿sabéis quién es? Camila Backe. Es la reina del suspense, ¿vale? Y lanzó un libro que era sobre amor en pandemia. Entonces, bajo el hashtag amor en pandemia, hicimos una estrategia creativa en la cual involucramos a todos los touch points que os cuento de la agencia. Por un lado, contamos con la parte de tele, que en este caso tenemos muy poquito presupuesto, no pudimos hacer nada, pero sí que contamos con la parte exterior, la parte digital y la parte de creadores de contenido. ¿Y qué hicimos? Os cuento un poquitín, aunque luego lo veréis. Entonces, cogimos y en la parte exterior, bajo el hashtag y bajo el concepto creativo de amor en pandemia, lo que hicimos fue crear unos moopies, como veis, ¿no? Eran unos moopies que eran interactivos. ¿Y por qué eran interactivos? ¿Os acordáis cuando Ayuso comentó que en Madrid era imposible encontrarte a tu ex? ¿Os suena? Bueno, pues jugamos con ese concepto, ¿para qué? Para demostrar que sí que te vas a encontrar a tu ex por un lado y de qué forma íbamos a jugar con esos moopies. Entonces, creamos unos moopies interactivos en los cuales, a través de diferentes experiencias de usuario, iban llegando a diferentes pasos, de forma que interlocutaban con el moopie y te devolvía un código QR para disfrutar un mes gratis del audiolibro de Camila Lackberg y no solo el audiolibro de Camila Lackberg, sino de todos los audiolibros que teníamos en Storytel. Funcionó muy bien y, además, lo que hicimos fue contar con diferentes influencers en Madrid que pasearon por esos moopies y, de forma orgánica, mostraron lo fácil que era conseguir ese código QR. Aquí es el ejemplo de Percebes y Irelos, que la conoceréis. Ay, no, no, bueno, no lo puedo poner, pero bueno. Bueno, Percebes y Irelos fue al moopie interactivo, hizo diferentes contenidos alrededor de amor en pandemia y, además, enlazaba el código QR para toda esa gente que no está en Madrid y que también quería disfrutar de ese mes gratis de la suscripción de Storytel. Y luego, el ejemplo que os queríamos poner va un poco más allá. ¿Conocéis? ¿Dormirina? ¿Os suena? Para nosotros hubiera sido súper fácil poner un ejemplo de una marca de gran consumo, porque es verdad que una marca de gran consumo es más atractiva, te lleva a hacer más contenidos, ¿no? Y para nosotros esto fue un reto. Junto con Laboratorios Esteve, que es cliente nuestro, lo que nos propuso es dar una vuelta a un producto nuevo que voy a sacar, ¿no? Que se trata de Dorminatur. Dorminatur es el producto más natural de Dormidina. Pero bueno, no os lo cuento yo, os voy a poner un vídeo para que lo veáis y así os empapéis un poquitín. Ay, el vídeo, no sé si está. No está el vídeo. No sé, bueno, pues no, os lo cuento entonces, ¿vale? Tenemos un reto, lo que os decía. El reto era poder contar con Dormidina, con la parte Dorminatur. Es un producto muy natural y lo que querían es el cliente a través... Ah, mira, está ahí, perfecto. ...es un problema para muchos. Mucha gente sufre insomnio. Dolencia ante la cual encontrar la mejor solución puede ser un dilema. El mercado cada vez ofrece más alternativas. Pero, ¿cuál es la mejor? ¿Qué opción es más efectiva y adecuada? ¿Y cuál es la solución? Encontrar a personas que sufren insomnio y viven situaciones parecidas a las de cualquier persona. Que recomienden lo que a ellos les ha funcionado. Suerte que me recomendaron Dorminatur de Esteve y ahora la verdad es que mi día a día es otra cosa. Y esto ha sido Dorminatur. ¿Qué tal, Matías? Hey, Laura, ¿qué tal? Buscamos a los presentadores más top de la televisión para recomendarse entre ellos el uso del producto. Y empezar así la cadena del sueño. A mí me lo descubrió Patricia Pardo. Y le pregunto a Son Sol y le digo, dame algo natural. Desde que me lo aconsejó, mi amiga Toyo y Moreno. ¿Cuáles eran los objetivos de la acción? Incrementar la notoriedad de marca. Posicionar Dorminatur en el top of mind de la audiencia. Ser reconocidos como los expertos del sueño. ¿Necesitas tú también regular los ciclos de sueño? Pues yo te recomiendo Dorminatur y me está yendo fenomenal. Aumentar credibilidad y visibilidad. Trabajar la prescripción. Dorminatur pon al sueño en su sitio y despierta bien. Ponga el sueño en su sitio y despierta bien con Dorminatur. Bueno, como veis, más allá de ser un medicamento que no necesita prescripción médica, sí que teníamos que tener una normativa, como veis con todos los laboratorios, pero sí que quisimos darle una vuelta a lo que normalmente se hace. Perdonad mi voz, que tengo una alergia horrible. Entonces, el reto que teníamos era con un producto como Dorminatur, que era la parte natural de Dormidina, lo que queríamos era mejorar ese conocimiento y ese uso de producto. ¿Por qué? Porque no es para todo el mundo, sino para aquellas personas que tienen como pequeños exponentes de deficiencia de sueño. Pues bien, porque trabajan mucho, no consiguen conciliar el sueño, son padres, madres, bueno, ya sabéis, todos los que no dormimos bien. Entonces, lo que hicimos es hacer una estrategia basada en explicar esos beneficios de Dorminatur y el por qué utilizarlo y en qué momentos utilizarlo. Aquí, cuando estuvimos pensando en el contexto estratégico, lo que quisimos hacer fue la cadena del sueño, ¿no? Bueno, ahora lo veréis todo detallado, pero lo que hicimos fue cómo interlocutar o cómo meter la televisión en toda la pata, también digital, y en toda la parte con creadores de contenido. En este caso, los creadores de contenido, además, eran famosos, como podéis ver, son presentadores de Mediaset. Aquí es verdad que también era un reto, porque los presentadores normalmente no son los típicos que se dejan aconsejar de, oye, déjame que yo te haga un poco el storytelling de la campaña. En este caso, lo que les entregamos fue un break muy abierto, con unos do y unos dons que tenían que comunicar, y lo que queríamos era que comunicara muy como comunican ellos en tele y como comunican ellos en redes sociales. Entonces, dicho esto, lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una activación en la cual lo que hicimos fue acercar el producto a los consumidores y contamos con diferentes presentadores. Lo que hicimos fue llegar desde la primera parte de Telecinco, que es el programa Anarosa con Patricia Pardo, pasar por Sonsoles Onega, hacer con el tiempo, con deportes, y terminar en aquella estaba Sected Story, el programa este de Telecinco, contar con Carlos Sobera, Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que cada uno de ellos se fuera retando a por qué utilizar Dorminatur y quién se lo había recomendado, ¿vale? Para que tuviera todo sentido. Más allá de todo eso, lo que hicimos también en redes sociales es apoyarnos de dos tipos de formatos. Por un lado, Stories y por otro lado, Reel. Y os voy a explicar la funcionalidad de cada uno para qué lo utilizamos. En la parte de Stories, lo que hicimos era contar con este formato porque nos podía permitir el enlazar a una web. Entonces, lo que hicimos fue parametrizar una web en la cual el usuario podía probar el producto gratis. Esto nos llevó a generación de bases de datos, a traquear los enlaces que habían venido de cada uno de los influencers o creadores de contenido y a saber la repercusión de la campaña. Y no solo eso, contamos con un formato como Reel para que una persona como una Patricia Pardo nos explicara el por qué ella no duerme bien y cómo introduce el producto en su día a día. Más allá del producto, también nos hablaba de buenos hábitos alimenticios, deporte, etc. Queríamos que hiciera como una morning routine, no así, pero bien explicado, donde contara un poco lo que hacía. ¿Qué conseguimos? Conseguimos un 32% extra de notoriedad espontánea, un 13% de crecimiento de notoriedad sugerida, un 26% de aumento en cuota de mercado y además fuimos récords el año en búsquedas de la marca. Cosa que para un laboratorio farmacéutico es extraño porque, ya os digo, no suelen atreverse con ese tipo de contenidos ni con ese tipo de activaciones. Entonces, ¿cómo hicimos la cadena del sueño? El hashtag fue poner el sueño en su sitio y, como os decía, empezamos con el programa de Ana Rosa, cuya prescriptora era Patria Pardo y aquí conseguimos hacer telepromociones de 45 segundos, ¿vale? Hay telepromociones de 45 segundos y telepromociones de 120 segundos. Ahora os explicaré. Lo que hicimos fue estar en siete programas y los cuales los programas iban interlocutados uno detrás de otro. Entonces, Patria Pardo decía que se le había recomendado a Ana Rosa, etc., etc., y de ahí pasaba ya, allá es mediodía. Aquí Patria Pardo interlocutaba con Sonsuel Sónega para contar todo el proceso de por qué se le habían recomendado, quién se le había recomendado, cómo le funciona a ella y por qué le funcionaba. Todos tenían producto más allá del producto, le mandamos producto a casa con un pacallín especial, etc. Después de ya es mediodía, pasamos al tiempo donde tanto Sonsuel Sónega como Laura Madrueño explicaban también los beneficios del producto. Sonsuel le pasaba el testigo a Laura Madrueño. Después del tiempo, contamos con la parte de deportes, con Laura Madrueño, que le pasaba el testigo a Matías Prat y volvían a contar insistiendo en por qué cada uno de ellos utilizaba el producto y cómo lo utilizaba. Luego tocamos en el tiempo de tarde con Laura Madrueño y con Sonsuel Sónega de nuevo y terminamos en Secret Story, donde aquí contamos con Jorge Javier Vázquez, con Carlos Sobera, con Lara Álvarez y creo que también fue con Matías Prat. Como veis, tenía toda la ejecución y todo el sentido del mundo poder contar con programas desde por la mañana hasta programas que son más de noche o de madrugada. Entonces, también en la parte de redes sociales, cada una de las influencers publicó sus stories y sus contenidos. Creo que son fotos, creo que no es vídeo, pero vamos, básicamente lo que hicimos fue dar conocimiento de productos, era para stories y luego, es verdad que los Reels no tenía tanto protagonismo el producto porque aquí sí lo que queríamos era pura conversión de ¿quieres muestras? ¿quieres poner el producto? Si haces clic, vete a ese enlace. ¿Vale? Como veis, lo que hacemos es involucrar a todas las partes de todos los equipos para que se sientan partícipes de esta estrategia y creemos y apostamos por un funcionamiento así dentro de Infinity. Así que, solo deciros que el contenido de entretenimiento para nosotros es el ADN de la agencia. Muchas gracias. Gracias.